¿Estás grabando? Me pido una cabaña en medio de la nada y si no hay cobertura, mejor. ¿Te dines al chill? ¡Felcia! ¿Qué ha pasado? Creo que estabas pensando que quizá no estoy tan mal porque te hago reír. Te quiero demostrar que sigo siendo el mismo chico del que te enamoraste, ¿vale? Si nos pagamos en un mes, tenemos que irnos. ¿Y qué vamos a hacer? ¿Y si te ocurre algo que no sea tragar un banco? ¿Hacerte fotos en bolas? Es Navidad. Y en Navidad los milagros se cumplen. Y en Navidad los milagros se cumplen. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!